hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno y andamos con la segunda parte de este vídeo que vamos a hablar sobre los pilotos y las habilidades pero bueno caemos ya sé que ya hablé en un vídeo está la segunda parte sobre eso que en el otro vídeo lo voy a dejar en la descripción hablé de las habilidades estándar de los pilotos y ahora vamos con las habilidades únicas pero antes que nada pueden dejar aquí abajo un saludo o algo o decirle a ella mi amor te quieres casar conmigo soy juan pico y bueno yo lo pongo y así la conquistas me entendés ese chamoyito ese lo puedes hacer pero bueno qué más si te gusta o no te gusta de este vídeo quiero saberlo que me den likes o dislikes no me importa quiero saber si te gusta este contenido y así me ayudas mucho en subir más contenido y que este contenido es tener lo más arriba y si es algo productivo y es algo muy bueno directamente todas las personas le va a servir a esto no pueden compartir con sus amigos no lo voy a negar así que si quieren compartan y bueno y comenzamos con este vídeo primero que nada tengo que decirles que hay dos tipos diferentes de habilidades ya sé que lo saben pero tengo que leer a ver hay dos tipos diferentes de habilidades uno es el estándar que está disponible para todos los robots y uno y el único y el único que está disponible para un robot específico o un grupo de robots como ahora que vamos a hablar bueno comenzamos con las habilidades únicas vamos con compensación el robot inflige daño de armas pero su velocidad se reduce un 7,5 por ciento o sea que a ver tenés más daño pero se reduce la velocidad de robots se aumenta un 5 por ciento el daño está para el que hace máximo es un 5 por ciento el daño que hace máximo es un 5 por ciento pero se reduce la vida un 5 por ciento o sea que es algo a cambiar también está para los robots blitz bulgazar y carnage diester dog over con mijo natalya paton pulver rovaca y espectre perfecto me gusta el espectre eso una cosa que a ver mucho no me gusta que a ver cambiar la durabilidad por más daño a menos que sea un robot muy potente y ahí sí capaz que sí pero si no tiene mucha durabilidad no tiene sentido un espectre que le bajen la durabilidad la otra habilidad dice el robot aumenta la velocidad pero su durabilidad se ha reducido en un 5% o sea que la velocidad aumenta un 5% y la durabilidad reduce a un 5% que espectacular pero bueno para los robots agua agua auki galahad gareth hellburner jesse y reino así que ya saben no sé no me gustan tampoco bueno tal rino nunca lo toqué tanto así con la velocidad no me lo imagino pero el hellburner si estaría bueno pero bueno comenzamos con la otra habilidad bien el robot aumenta la velocidad pero el daño de sus armas se reduce a un 2,5 por ciento o sea que aumenta un 5 de velocidad pero se reduce el daño de las armas un 2,5 por ciento y son para los robots golem griffin leon nemesis rajin raven y vitiate la otra habilidad dice el robot aumenta la durabilidad pero su velocidad se ha reducido a un 7,5 por ciento la durabilidad aumenta un 7,5 por ciento y son para los robots golem griffin leon golem griffin leon nemesis rajin raven y vitiate después tenemos otra habilidad que dice el robot aumenta la durabilidad pero el daño de sus armas se ha reducido a un 2,5 por ciento esta durabilidad aumenta un 7,5 por ciento son para los robots bulwark, fenrir, invader, lancelot y tira ahora vamos a habilidades de habilidades basadas que es otro tipo de habilidad esta habilidad dice después de activar su habilidad el robot repara una parte de su máxima durabilidad un máximo de 7,5 por ciento se repara están para el robot agua hay un aukin ares blitz bot carnage dog falcon griffin ades inquisitor invader jesse lancelot mercury purge raven roganca spectre y stiker y casi me quedo sin aire bien 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 después tenemos otra habilidad que dice esta dice el robot inflige mayor daño de habilidad un máximo de 10 por ciento a one aukin ares blitz ades headburner nemesis ryker y ya pensé que había otro robot más no 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 por favor suerte casi me quedo sin aire después tenemos esta habilidad que es el robot repara más durabilidad con su habilidad de curación ojo máximo un 15 por ciento y está mendertir y willard bien me gusta me gusta aumenta la habilidad de reparación eso es lo que yo tengo perfecto y vamos con la otra que es el robot aumenta la efectividad de su supresión un máximo de aumento de efectividad de un 12,5 por ciento y está el robot blitz y ra qué raro que no está invader me parece que está muy op para este para esto para esta habilidad pero sólo está blitz y ra qué me gusta si estuviera invader la verdad que me jodería mucho me jodería mucho eso con estabilidad vamos con el otro habilidad dice así el robot inflige daño de armas aumentado mientras su habilidad está activa o sea que es común es como un modo bastión de rajin me parece si es un modo bastión para entender es como que si fuera un modo bastión y está para los robots fujim rajin y willard bien 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 así que aumenta un 3 por ciento de daño de armas perfecto vamos con la próxima habilidad el robot aumenta la resistencia mientras su habilidad está activa máximo un 20 puntos de defensa y máximo de 35 puntos de defensa fujim rajin y willard el otro dice así el robot inflige daño de armas aumentado durante 10 segundos después del cambio de modo un máximo de 5 por ciento y está buch dog is jesse y ya veo que una cantidad de personas van a sacar buch contra 8 así lo digo por este daño aumentado bueno y vamos con la otra habilidad que se llama habilidad de recarga vamos a ver lo que dice esta habilidad es una de ellas dice así al alcanzar un cierto nivel de durabilidad recarga instantáneamente en la habilidad del robot un 50 por ciento de velocidad está para robots blitz buch carnage dog fight con griffin hellburner invader lancelot mender pulver robaka y stiker y no quiero imaginarme lo que es blitz con este con estabilidad de piloto o sea va a estar genial el blitz va a estar genial ahora entiendo por qué hay mucho griff ahora entiendo pero bueno vamos al siguiente quizás y al alcanzar un cierto nivel de durabilidad agrega instantáneamente una carga de habilidad un máximo de 50 por ciento voy a salir aquí lo que veo que va a ir mucho mejor para raven va a estar muy muy buenísimo ese salto extra pero bueno vamos con el siguiente habilidad de compensación a ver vamos a ver lo que dicen esto me interesa a ver que me pueden compensar una de estas habilidades dice el daño del robot aumenta pero su habilidad activa no estará disponible esto lo he visto mucho robot un 15 por ciento y está para el karma galahad y gareth después tenemos otra habilidad que dice así la velocidad de robot aumenta pero su habilidad activa no estará disponible un máximo de 50 por ciento y está para el cosa lancelot y rodaca la verdad que no no entiendo esto es lo que para el cosa que sea la habilidad no estará disponible para el cosa si lo que tiene de dios es el salto nada más o sea no entiendo la velocidad o sea no no entiendo la verdad que no entiendo por el cosa pobre cosa que le quitan en el salto esta habilidad dice la durabilidad del robot aumenta pero su habilidad activa no estará disponible un 50% y es de falco esto esto lo vi y siempre lo veo son re difícil de matar con esta habilidad la verdad que me capturan toda la bariza van al espado lo que quieren esto si me tocan los los que datos como dice el uruguayo me tocan los keynote pero bueno vamos al siguiente y se llama así es proteger la habilidad proteger son cuatro habilidades que ya estamos por terminar este vídeo así que ya saben que nos faltan poco me falta poco me falta de nombrar todas bien comenzamos con esta habilidad que es que dice así el escudo físico de robot aumenta la durabilidad un 25 por ciento y es para los robots muy guay will azar y jala jala taré lancelot rajin reino y tir bien perfecto después la otra habilidad dice así el escudo de energía del robot tiene mayor capacidad un máximo de 15 por ciento para fugir y un 20 por ciento para blitz volver carnage y la última es y esta es la última de los únicos de los robots después va a ver otro próximo vídeo hablando de los pilotos pero la habilidad es de las armas y el equipo de los robots bien el escudo de energía del robot se recarga más rápido un 15 por ciento máximo y un 20 por ciento fuji y están para el robot volver carnage fuji y hiachi ahora entiendo porque utilizan mucho carnage ahora entiendo y el fuji también veo mucho el fuji tal y hiachi siempre lo he visto pero está pero bueno chicos esto es todo este es el vídeo así como se termina chicos pero va a haber una tercera parte luego y él va a estar aquí en la descripción también para que puedan ver qué habilidades tienen cada arma de cada robot así ya saben más o menos que se puede equipar contra qué robots y esas cositas y bueno así como prefer lo ayuda a ustedes para que ahorren y no gasten por cualquier cosa y piensen que un robot funciona así porque funcionan todos iguales y no cada habilidad de piloto es para cada robot y bueno pueden dejar acá en los comentarios un saludo y quiero saber si les gustó este vídeo y bueno voy a dejar la descripción acuérdense todos los enlaces de los pilotos todo lo que tienen que saber de los pilotos y después capaz capaz haré una recomendación de nuestro vídeo que pilotos y habilidades utilizar todas estas cositas que la verdad que hay que tener cuidado con estas cosas que se gasta mucho oro y bueno no quiero que pase un desastre que gasten tanto y después terminan haciendo una cosa que no deben lo que me pasa a mí muchas veces así que no quiero que repitan los errores y bueno chicos como siempre me despido con un fuerte abrazo y me encantó todo esto más quiero tener todas estas habilidades y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta la vista baby adiós un cosa que no salta pero corre más rápida la puta madre así como salió todo esto warrodot para ver 12 6 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 nach